si lo certifica una acreditación internacional. Don Idelfonso, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Soyla. Buenas tardes a todos. Le presenta a nuestro panel de invitadas. Bueno, tenemos a Idelfonso, que es nuestro experto en cacao. Tenemos a la señora Sara Rizek y a nuestra querida... Daisy Polanco. ¿Perdón? Daisy Polanco. A Daisy Polanco también, de Cacao Rizek. Quienes van a estar acompañándonos, hablando de cuáles son los usos del cacao y cuál es la importancia del cacao dominicano, que es acreedor de tantos premios internacionales y del cual conocemos tan poco, usamos tan poco, y que lamentablemente conocemos a nivel nacional como uno de los mejores del mundo. Bueno, aquí está la noticia. El Bar de la Española, así se llama, la barra de chocolate elaborada con granos de cacao orgánico de la República Dominicana, la cual venció a varias empresas de peso pesado mundial de chocolate como Atkinson de Inglaterra, Amedei de Italia y Michel Cruisel de Francia. Se han introducido más de 580 chocolates diferentes de todo el mundo en la primera etapa de la competición, en la primavera, y fueron juzgados por más de 40 expertos de chocolate. Además, una barra de oro hispaniola, Humminbird, también ganó 3 de plata y una de bronce en los premios. La empresa Almonte Stein y Humminbird Chocolate, chocolate ha sido galardonada con el mejor chocolate en barra del mundo. En una ceremonia organizada por la Academia de Chocolate en Londres, el fin de semana, la barra hispaniola de Humminbird superó a otros 14 ganadores del oro del mundo para ganar el codiciado premio Golden Bean, la primera compañía canadiense en ganar el prestigioso premio. Se lo ganó la compañía canadiense con cacao dominicano. Sí, y es que la historia del cacao en la República Dominicana no es algo reciente ni fortuito. El cacao en la República Dominicana se remonta al siglo XVI, cuando las naos que regresaban del continente repostaban en el puerto de Santo Domingo antes de continuar hacia el Atlántico. Y en ese trayecto, en ese constante ir y venir, fueron quedando las mejores semillas, las mejores progenies, la mejor genética de cacao que se cultivaba en toda la zona del Orinoco, en toda la zona del lago de Maracaibo, y el denominado arriba, en lo que hoy es Ecuador. Entonces, el cacao dominicano tiene un origen noble. De ahí que en nuestras semillas hay cacao criollo, genéticamente vinculado al cacao chuao de Venezuela y a los cacaos arriba con aroma floral del Ecuador. ¿Qué zonas producen cacao? En la República Dominicana hay cinco zonas de producción por excelencia. El 60% de la producción está en la provincia Duarte, específicamente en el nordeste, y por qué no, también en la provincia de María Trinidad Sánchez, su provincia. Y, a continuación, toda la franja de la zona este, Alto Mayor, El Ceibo, Miches, y en la zona central, básicamente, la provincia de Monte Plata, y en la costa norte, Puerto Plata. La República Dominicana en este momento está produciendo unas 85 mil toneladas. ¡Wow! Al año. Al año, lo que nos ubica entre los grandes jugadores, estamos en el octavo lugar en la producción del mundo, y nuestros cacaos, desde el año 2005, están cotizados ya entre los mejores. Eso ha sido una labor intensa. ¿Qué hace de nuestro cacao un cacao tan diferente, tan especial? Bueno, lo primero es genética, ya lo hemos dicho. Usted insiste en genética, 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 y uno se pregunta, ¿cómo que es genética? ¿Y el cacao tiene genética? Pues claro que tiene genética. Sí, hay tres variedades conocidas, que es el criollo, el trinitario, y el forastero. El forastero es conocido como bulk cocoa, es cacao ordinario, básicamente se produce en el África, que produce el 70% del cacao del mundo, y en esta franja del mundo, en todo lo que es el Caribe, Centroamérica, y la parte norte de Sudamérica, entiéndase, Venezuela, Ecuador, Colombia, se produce el 5% de ese cacao denominado como fino o de aroma. Y ese es el cacao que es demandado por la alta chocolatería del mundo, porque tiene aromas y sabores particulares que le hacen, valga la redundancia, distinguirse de los demás cacaos ordinarios. ¿Qué se busca en el cacao como para poder rankearlo en ese nivel? Usted dice, tiene aromas, tiene sabores, ¿qué se busca en el cacao? Bueno, el cacao, básicamente, para poder calificar como fine and flavor o fino de aroma, tiene que tener aromas y sabores particulares. Eso es básico, pero al mismo tiempo debe haber una cultura de manejo post cosecha en los países de origen, que es lo que se ha hecho en el país, se ha avanzado bastante, y también debe haber un tema de que estén dispuestos los fabricantes a pagar primas por encima de los precios a los que se cotiza en la bolsa de Nueva York o Londres. ¿Cotiza muy alto el cacao de nosotros como materia prima de esos chocolates? Recientemente nosotros estuvimos en Guayaquil, en diciembre, en el que allí la ICCO presentó un estudio que ellos hicieron, en el que la República Dominicana, en una serie de 10 años, obtuvo los precios más elevados a nivel del mundo. ¿Está relacionado con la calidad? ¿Está relacionado con...? ¿Con la calidad, con el mercadeo, con la conquista del nuevo mercado? ¿Con qué está relacionado realmente? No, absolutamente con todo el tema del mercadeo, pero a una respuesta consistente, permanente, en pro de la calidad. Porque es que los exportadores industriales de la República Dominicana, desde el año 2005, se dieron cuenta de que el cacao nuestro había que diferenciarlo, pero por la vía de crear una cultura de cumplimiento. Y de ahí que... Eso es aumentando los estándares de calidad para poder exportar nuestro cacao, ¿cierto? Ciertamente, porque previo a eso, el cacao nuestro se exportaba como categoría Sánchez, que es cacao sin fermentar. Y es un cacao que usted que es de la provincia de María Trinidad Sánchez, probablemente lo habrá visto en su niñez. Secándose, claro. Se secaba a la orilla de la caletera, se contaminaba. Tengo el olor, sí, tengo el olor, sí. Se contaminaba. Entonces, posterior a eso, se ha hecho todo un proceso de asepsia, y se recoge el cacao en baba, y se lleva a centros de beneficiados. Aquí se tocará el tema ahorita. Pero todo eso hace que la calidad se controle, y que tú siempre puedas servirles a tus compradores las calidades que se acuerdan. Entonces, es constante el sabor y la calidad del cacao. Eso es. Me llama mucho la atención, porque dentro de la información que estuve leyendo que ustedes nos enviaron, veo la gran cantidad de personas beneficiadas por la emplomanía contratada para la producción de cacao. Quiero saber, ¿esto sigue siendo recolectado por campesinos? Locales. Locales, o esa emplomanía viene de fuera. ¿Cómo es el proceso de recolección de ese cacao? ¿Pueden responder indistintamente? Cualquiera de ustedes puede responder. Claro, 100% dominicanos. O sea, todos los empleados, toda la emplomanía, en la mano de obra se hace 100%. ¿Cuánta gente vive del cacao? Aproximadamente 350 mil familias. No corregirás. 350 mil familias. ¿Directa o indirectamente? Directa e indirectamente. Directa e indirectamente. Sí. ¿Qué otros usos se le da al cacao, además del chocolate? Tenemos los derivados del cacao, que Daisy nos va a mencionar ahora. Claro. Entonces, obviamente, el chocolate es el producto del cacao más popular y que todo el mundo conoce. Pero el cacao es un fruto que prácticamente la mazorca completa se puede aprovechar. Así es que se llama una mazorca de cacao. La mazorca de cacao completa se puede aprovechar. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se trata de sacar todos esos derivados de la mazorca de cacao, podemos llegar a utilizar el polvo de cacao, la manteca del cacao. ¿Para qué sirve el polvo? El polvo de cacao se utiliza mucho en confecciones y creaciones para repostería. Se utiliza para crear mousse de chocolate. Se utiliza en muchos ámbitos de cocina. La manteca de cacao es conocida por sus propiedades hidratantes e incluso se usaba, no sé si pasa ahora, pero se usaba antes para aclarar. Pueden ir oliendo aquí. Claro, claro. La manteca de cacao se utiliza, como bien ustedes indican, tiene uso farmacéutico, tiene uso de cocina. Ay, mi amor, yo vendía manteca de cacao, la vendían como si fuera barrita de chocolate en mi agua. Eran cuadritos, así, una tabla, y venía dividida en muchos cuadritos. Entonces, dame cinco de manteca de cacao y se usaba un cuadrito de eso. Antes, a mí me gustaría que ella hablar un poquito del tratamiento post cosecha, para caer en los derivados, porque saltamos un proceso, una fase de proceso. Cuando ya, exactamente. Bueno, pudiéramos resumir el proceso del cacao, digamos, en dos grandes fases. Tenemos la fase, o el proceso agrícola, que comienza en la tierra. Esto quiere decir la siembra, la cosecha y la extracción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la siembra entra mucho la parte de la selección del material genético. Ahí volvemos a la genética, que es sumamente importante. La República Dominicana tiene la característica de que, a pesar de ser una isla, un país, así pequeño como lo vemos nosotros, goza de diferentes microclimas. De microclimas, claro. Esto quiere decir que... ¿Qué condiciones necesita el cacao? Bueno, el cacao, como decía el señor Idelfonso, se produce en varias zonas de la República Dominicana. Tomando en cuenta las características del clima, de los suelos y todo eso, eso da la posibilidad de tener cacao con distinto sabor y aroma. Que es un aspecto... Es un poco lo que pasa con el café, por ejemplo. Es un poco lo que pasa con el vino. Entonces, ahí le vienen las denominaciones de origen. Perfecto. Lo que pasa con las uvas del toque. Es más bien una combinación mágica lo que ocurre. Buenos suelos, temperatura promedio cercana a los 27 grados Celsius, pluviometría cercana a los 2.000 milímetros por año. Mucho. Y obviamente... Mucho. ¿Eh? Es mucho. Es mucho, pero... La pluviometría. Sí. Pero realmente el cacao es responsable del 30% de la cubierta boscosa de la isla de la Hispaniola y el cacao protege los principales ríos y aguadas de la República Dominicana. ¡Oh, wow! Entonces, él se encarga de crear ese círculo virtuoso en donde hay lluvia. Este es un momento de una sequía que aparentemente se va a prolongar. Sí, sí, sí. Y preocupa mucho. Hay una información de que por lo menos en los próximos dos meses mantendremos este nivel de sequía. Pero en el llano y la gente que vive en la zona urbana puede tener la tranquilidad de que mientras existe el cacao va a haber agua para cultivar y para la ingesta humana. Ok. Hablábamos de la parte del proceso. Exacto. Luego está la parte de la cosecha. La cosecha para nosotros se divide en dos etapas principales. Tenemos la cosecha del verano y luego tenemos la cosecha del invierno. Ese es el periodo más productivo, digamos, en el ámbito. El invierno es más importante. ¿En un ciclo mediano o corto? El del cacao. ¿Cuánto pare una mata, por ejemplo? ¿Cuánto puede durar una mata? Una mata ciento y pico de años. En la República Dominicana la edad promedio de nuestras plantaciones está por encima de los ochenta años. ¡Wow! Es un árbol perenne y en el mejor de los casos una plántula de cacao desde su origen puede producir anualmente cien mazorcas. O sea que es mucho. Es mucho. Es mucho, pero obviamente eso se va degradando con el paso de los años. Y es lo que ocurre. Aunque a nosotros nos favorece que es un cacao de muchos años. ¿Cuánto tarda ella entre el florecimiento y parir? El cacao se siembra en el año uno y en el año tres comienza a producir. Adquiere su máxima producción en el año séptimo. Se mantiene en el límite o en la máxima producción hasta el año veintiuno, veintitrés aproximadamente. Del siete al veintiuno. Y a partir de ahí comienzan los rendimientos marginales decrecientes. O sea que es súper productivo en realidad. Señora, esto es sumamente interesante. Con el conocimiento adecuado. El tiempo se nos hace muy breve. Hay una ruta del cacao. ¿Para qué? Hay un sendero del cacao. ¿Para qué? Para que todo esto que hemos hablado aquí y más, tú lo vivas como una experiencia propia. Para que tú llegues a un lugar donde te brindamos un chocolate caliente, riquísimo. Te recibimos con eso. Entonces luego te vamos explicando todo esto que hemos empezado a hablar aquí. Y tú lo puedes ver y palpar con tus propios ojos, oler la mazorca, romper la mazorca. Te hablamos de todo lo que tenemos dentro del cacao porque tenemos una flora y una fauna dentro de los cacao tales. Que podemos pasarnos una tarde entera aquí conversando sobre eso. Y de ahí tú puedes pasar a nuestra fábrica donde también tú puedes hacer tu propio chocolate. Porque tenemos también, o sea, ustedes tienen el sendero del cacao y tenemos el cacao experience también. Y tenemos cacao experience. Si es que yo soy usuaria. Que es un tour interactivo. Es un tour interactivo. No nos gusta llamarle museo porque el museo es muy estático. Aquí también tú vives una experiencia. Entonces tenemos, como quien dice, una de ciudad y uno, el verdadero, que es el sendero del cacao. Lo que pasa es que si nosotros tenemos ese ranking que tenemos, es importante que quienes nos visitan, porque está establecido en la zona colonial, es importante que quienes nos visitan sepan de dónde sale la materia prima de los chocolates que se comen. Bueno, y veo por aquí en uno de los brochures que tenemos que tienen fábrica de cacao, tienen un taller de jabones, que me encantaría hacer eso. Y tienen un taller de jabón por el cacao. Y ahora íbamos por la manteca ahorita. Lo que pasa es que hemos ido. Exacto. Nos quedamos en la manteca. Nosotros elaboramos ahí en Cacao Experience jabones y velas aromáticas con la base de nuestra manteca de cacao. ¡Vela de cacao! De manteca de cacao, que son exquisitas, de verdad. A partir de la base de la manteca que se elabora en una de nuestras fincas en San Francisco de Macorís. ¿Y cómo una vela de cacao? Así mismo, o sea, tú sabes que... Con la base de la manteca. Eso se mezcla con parafina, con cosas de eso, entonces tú te la puedes ahogar. Y es para que te la pongas. Bueno, esto lo recomendamos mejor porque el otro tiene más otros ingredientes. La manteca sí tú te la puedes poner y darle todo el uso que tú requieras. Mira, aquí hay una gente que fabrica unos desodorantes que es Dayana, la gente de Agalma y la base de ese desodorante es manteca de cacao. La manteca de cacao es la más noble que tú puedes encontrar en el mercado. Señora, yo me acuerdo que de chiquita a mí me ponían manteca de cacao. Y es vegetal. Si tú fríes un huevo con esto, o sea, no lo vuelves a usar. ¿Para freír? Para freír. Tú puedes usarla para freír. ¿La manteca de cacao se usa para freír? Exacto. Doña Consuelo, ¿usted sabía eso, Doña Consuelo? Es la mejor grasa que puedes encontrar. ¿Que la manteca de cacao se usa para freír? No, para cocinar, para freír, para freír un huevo, manteca de cacao. Uso cosmético. Ah, mire ahí, para freír. En el bimbe. Ay, qué linda. En los codos para blanqueárselo y en las rodillas. A mí me lo ponían de chiquita en codo y en rodilla. Exactamente. Pero que para freír, yo no sabía que se podía usar para eso. Claro, tú lo vas a probar aquí mismo. Pero claro que lo voy a probar. Igual hay chocolateros que utilizan manteca en sus confecciones, en sus chocolates. Antes, ya hablamos de los usos cométicos, de los jabones, también en la zona colonial. Hay un taller de hacer tu propio jabón con la base de la manteca de cacao. ¿Y por qué tienes que traer un jabón? Se me ha olvidado, pero yo te lo mando. Pero claro que sí, claro que sí. Claro, claro que sí. Rejuvenece el cacao. Cuenten con eso. Rejuvenece el cacao. Hay un dato relevante en ese aspecto, Zoila. Y es que el cacao... ¿Que le mande una caza a quién? A doña Consuelo. Dije que le mande una caza a doña Consuelo. No doña Consuelo. Bueno, usando el lenguaje del pueblo, que le manden un cerón. Un cerón. Te decía, Zoila, que hay un dato relevante en cuanto a la capacidad que tiene el cacao para mantener la juventud. ¿Cuál es? Para preservar la gente. O sea, el cacao está dentro de los cuatro superfoods, dentro de los cuatro superalimentos que hay en el mundo. El vino tinto, el grasado... ¿Le entro ahora mismo a la barra? Pero el cacao es rico en antioxidantes. Claro. Y mientras más alto sea el grado de cacao, más beneficioso. Más beneficioso. Entonces, cacao, vino tinto, té verde, brócoli. Esos son los cuatro superalimentos. Una última pregunta. Cacao, vino tinto, té verde y brócoli. Bueno, hay una cosa que yo no me voy a atrever a decir porque Dina Consuelo está ahí, pero eso también. Pero yo tengo una última pregunta antes de que se nos haga buen tiempo. ¿Qué porcentaje de cacao debe tener un chocolate para que sea el mayor beneficio posible para la salud? ¿Cuál es el porcentaje de chocolate que usted recomienda? Fíjate, los chocolates dark, a partir del 43% se considera un chocolate negro u oscuro, ¿verdad? Entonces, cualquier porcentaje yo creo que puede ser bastante bueno para tu salud porque contiene los antioxidantes que son los que tenemos. Gracias por la visita. Muchísimas gracias, señores. Este programa se hace hoy cuando amanecemos con la noticia de que el cacao de República Dominicana obtiene la calificación del mejor cacao del mundo. Gracias. Mire, doña Consuelo, ¿usted sabe de dónde yo vengo? Vengo de Nagua. Estábamos entregando 12 millones y medio para la reconstrucción del asilo de ancianos de mi pueblo. ¡Qué emoción! Sí, señora. Estamos en la primera etapa, ya en la segunda etapa será equipamiento y tan pronto estemos listos, nos metemos... ¿Cuánto? Sí. 12 millones y medio de pesos se le entregaron, se entregó la certificación de liberación que deben estar disponibles en la próxima semana porque todo esto conlleva un proceso burocrático administrativo. Gracias por la visita, muchísimas gracias. Nos juntamos con ustedes el lunes, doña Consuelo está aquí. ¿Y el ingeniero desertó? No, doña Consuelo, no diga, no, 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 no hable así del ingeniero sin él estar aquí. Nos juntamos con ustedes el lunes, tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.